Desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, queremos invitarles a que conozcan nuestra agenda virtual. El día de mañana presentaremos nuestro tercer capítulo de la serie de podcast Barrios con Memoria, basado en el barrio Santa Marta, en la localidad de Uzo. Este trabajo sonoro resalta la reconstrucción de Memoria, Paz y Reconciliación en las localidades de Bogotá, e incluye un especial del barrio La Perseverancia que ustedes pueden consultar en nuestras redes sociales. El día viernes en Actos con Memoria tenemos un gran encuentro con el tejido, la costura y el bordado como formas de resistencia civil. Y el día sábado en Film Memoria tendremos la presentación de la película Amores Ilícitos, la última de la trilogía de Amores y Delitos, basada en la idea original de Gabriel García Márquez, que nos acerca a la historia de la esclavitud en la época de la colonia. Dos y las esperamos en las redes del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. ¡Gracias!